Muy buenas tardes seguidores de las redes sociales nos encontramos pues ya a las afueras de este motel el edén donde pues ya la grúa retira este vehículo que pues contaba bueno cuenta con reporte de robo y pues elementos de la policía estatal preventiva a veces el vehículo un Ford Figo de placas del estado de Yucatán que pues contaba con el reporte de robo y ya fue recuperado por los elementos de la policía estatal preventiva al igual que por personas de la fiscalía general del estado pues en la información en la información seguidores de las redes sociales les agradecemos estar al pendiente y muchísimas gracias a todos por vernos completamente en vivo les invitamos a darle like y compartir y pues bueno ya lo lograron recuperar las autoridades y pues ya va a ser trasladado a la fiscalía general del estado para la investigación correspondiente que pase usted una excelente tarde